Yo tengo freestyle guacho que siempre brilla Porque vengo tranqui este termina en tu flilla Porque si le gusta estar de rodilla El costa se me hace fácil quebrar la costilla Que pasa gato conmigo no podes Porque tengo freestyle puro juro que no le entendes Yo me pulo y en esto yo te aseguro Que te voy a dar una buena patada en el culo Y te vas a entender que lo que paso Que entro en negro yo y en la improvisación tranqui arraso Porque paso sobre todo, todos modos Vos otro bobo, otro loro que acá no pudo Acá yo te juro loco que te voy a matar Y ni siquiera te toco Porque yo tengo pura disciplina Obvio loco no te toco porque ataco con las rimas Cambio, cambio No te pasiones chis Paralo, paralo Pero vos sabés que vengo y tu rima ya es tierna Partime la costilla que yo te parto las piernas Sabés que vengo y acá ya viniste a matarte Te parto las piernas Te llevo para mi guarida lenta a masacrarte Sabés que beso con rimas que entro ya hardcore Cuando me la tiran así a la rima Es cuando soy el parador El parador del omnibus que vos venís Sin parada te comés las paradas Vos manía No importa nada porque vos sabés Acá te la pueden regalar y vos bien la sabés Pero como vos vivís atrás mío Vos no podés Sabés que con esto me meto y ya estoy más hardcore Cada vez que entro en esto acá ya soy mejor Pero vos sabés que esto es como un tenedor Te lo meto por el culo Yo ni vas a decir me siento peor EstF ¿Y sin parada? La cosa de negro que en la na 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 Ya te has jodido Tu prima me toca La trusa viene y te rompe el oído mira como viene esto va pa tu cora sabe que vengo y aca la rima es constructora me parece que el tante es otro en psique anda de parla no te toco con mis rimas porque no me pita ensuciarlas no te pareces que no ves nada guacho solo dedícate a chuparla cállate que rapeando vengo y ya hago ritmo vos sos loro que solo parla y siempre habla lo mismo viste que vengo y aca siempre estas de atrevida fruta de mierda siempre tirando rimas ya repetido entro tranca guacho yo si tengo mensaje soy el loro habla lo mismo y te enseño del lenguaje sos un gato hermano porque no tenes altura otro loro bobo que a vos te enseña literatura cállate porque mira como ahora ya te fuiste como esa rima ahora vos ya te heriste vos sabe que este ahora esta medio kenchi no sabe del lenguaje por eso sos un penchi medio kenchi hablame en español porque si no estás apto falta competición que pasa negro que aca entra el negro john y va a partir a otro gil otro maricón tiempo aplausos para esta batalla el jurado tiene su poder repita la cuenta de 3,2,1 repita 4x4 empieza short chelo soltame chelito juniors chelito venid chelito 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 Dos pete hermano, este puto acá no me puede Quiere tirar nada pero sus rimas no duelen Pero vos sabés que la rima vos ya no ves Y entonces si te botan todos vos ya haces tres Mirá como en esto y flita el que ya se respeta Vos negro ya te posaré arriba en la carreta Yo no dos pete, yo lo que hago es tirar rimas No soy como vos, tu hermana, tu vieja, tu tía Y también tu prima sos gato Yo no lo mato, no pude conmigo mi amigo Te digo que lo que digo lo escribo y lo que acá yo te parto Pero la rima vos ahora negro no estás haciendo Hablás solo rimas sexuales, lo que pasa tu vida te pasan cogiendo Vos sabés que en eso a vos y no te lo sacás de la cabeza Dejá de tirar rimas sexuales y chupame la cabeza Yo soy un héroe y hay tonto que me hablan de su juez No mueven, no mueven, no tienen el jeven Otra vez tus berretins son pura porquería Último motivo de la niñarda que voy a alargar Pero dale salud a los jueces porque ya te vas Sabés que me estoy tengo ganando y no hay réplica Porque éste sabe que los matos son estéticas ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Chupame la cabeza! ¡Grado! ¡Grado! ¡Decide quién le chupa la cabeza a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Otra réplica! ¡Gracias! ¡Cielo! 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 ¡4x4! ¡3 entradas y en la última! ¡Empiezan costitas! ¡Vot! ¡Ey! ¡Tenés razón, negro! ¡Yo soy el costa! ¡Ya cambia a mí o tu rada! ¡Al lado mío es una bosta! ¡Sabe que vos ahora, negro, sos una mierda! ¡Tu rimas no sale pa' derecha! ¡Vos me vas pa' la izquierda! Vengo tranca a este puto, lo mato y no lo toco Que es una bosta que me gana, vos estás loco No podés mentir, porque ni lo ves, no lo haces Tranquilo hermano, acá te derroto Pero vos sabés que no lo vas más comprendiendo Vos estás loco y vos estás comiendo Yo sabés que en esto ahora ya me estoy riendo Vos estás comiendo mi bosta, que yo la rompo cuando yo suelto estos versos Ah, lo hago hermano, tu freestyle solo me da risa Yo como tu bosta, pero acá te estás comiendo una paliza Sos un gato hermano, yo te hago triza Te miro y quedás más feo que la Mona Lisa Es bonita che Siempre comiendo bosta, él está abajo de este caballo Sabés que ahora negro ya te voy pisando Piso tu cabeza, pra, explotó tu cráneo Vengo bien tranqui, aquí tengo delante Vos estás de caballo y vos mierda de elefante O sea que quedé mucho peor Sos un horror, no tenés motor Y no sabés a quién tenés de contrincante Aplausos gente, curado lo siento No hay más réplica Ustedes me dan super adicto a la cuenta de 3, 2, 1 Pasación, aplauso para todos Aplausos gente, curado lo siento